Hola, buenas tardes a todos. Hoy estoy con Iñaki Bermúdez, sasofonista pasco, que bueno, se formó en España pero ahora está estudiando en el extranjero y nos va a hablar un poquito de cómo le va. ¿Qué tal Iñaki? Muy bien. Bueno, pues nada, dime, dime. Nada, nada, que si quieres decir algo más empezamos. Ah, no, empezamos. Vale, vale. Pues nada, la primera pregunta es, la que hago siempre a todo el mundo, que ¿por qué elegiste el sasofón? ¿Por qué el sasofón es el instrumento? Pues cuando era pequeño mi padre solía poner bastantes CDs de jazz y en particular solía poner mucho a Yuel Obano. Entonces lo tenía ahí un poco en la cabeza y tal. Y yo empecé cuando tenía cinco o seis años a estudiar piano. en la escuela de mi pueblo. Y cuando tenía ocho o nueve, mis padres quisieron meterme al conservatorio. Y yo dije que cualquier instrumento me lo es piano. Porque empecé con cinco años y además yo era bastante movido y me costaba estar ahí estudiando sentado. Y me habían puesto con el piano pues porque mi madre toca el piano, no profesionalmente, pero hizo el grado medio de piano. Y entonces pues eso, quería cualquier instrumento que no fuese piano, de lo cual ahora me arrepiento que paré unos años de tocar porque realmente hubiese sido mejor continuar. Pero en ese momento, después de tres años y que te apuntan con cinco o seis años y vas como obligado, pues no sé, yo dije, otro, otro. Y fui al conservatorio y nos presentaron los instrumentos y tal. Y estaba entre el trombón y el saxo en aquel entonces y mira, pues me decidí por el saxo y resulta que no había plazas ese año. Así que tuve que hacer un año de solo las teóricas y empezar el año siguiente con el saxo. Bueno, realmente no es que tuviese que hacer un año sin instrumento, lo que pasa que me adelantaron un curso al entrar porque yo ya había ido a la escuela. Y antes del saxo, de hecho, también pensaba en tocar la guitarra, porque mi padre toca la guitarra, tampoco profesionalmente, pero... Y me compraron una guitarra y en el último momento dije, no, la guitarra tampoco. Así que... Y nada, pues empecé sin instrumento y al de un año que ya tenía preferencia para la plaza de saxo, pues empecé. Bueno, joder. Qué curioso, ¿no? Porque, o sea, incluso casi que preferiste no empezar con un instrumento para esperar el saxofón antes que empezar con un instrumento. Bueno, en realidad hay más historia, de hecho. O sea, incluso a mi primo también le habían regalado un saxo. Él toca, no profesionalmente, pero también empezó con el saxofón y en su comunión le regalaron un saxo y todo el mundo estaba ahí con el saxo tal, de una uva a otra. Dije, cómo mola este instrumento. Y luego más tarde me dijeron, porque esto no sabía entonces, que mi abuelo también había tocado uno o dos años el saxo. Pero esto me enteré más tarde, o sea, que no lo había elegido por eso. Ya, ya. Ya, ya. Y comenzaste a estudiar... Bueno, eso es el de Ioa, ¿no? Sí, sí, de Ioa. De Ioa. Bueno, el profesor el nombre no lo voy a decir, porque la verdad que es bastante complicado, no sé cómo se dice. Andrzej Olegniczak. No sé si lo digo bien. Después de muchos años con él, no sé si he conseguido pronunciarlo bien. Es polaco él. Sí, sí. Hombre, español lo parecía. Y no sé, ¿qué tal fue? Porque además acabaste con máxima titulación en el año 2013, ¿no? Sí. Fue todo el comienzo. Bueno, con Andrzej Genial. Bueno, le llamamos allí Andrzej. De hecho, yo la primera clase que fui me dijo, bueno, me puedes llamar como quieras, Ander, Andrzej. Porque Andrzej... Ya. Pero resulta que todo el mundo le llamaba Andrzej. Y con Andrzej Genial, porque es un musicazo. Él es profe de combos de jazz en Musikene. Y nada, muy contento con él. La verdad es que tenía bastante fijación conmigo. O sea, se interesaba, bueno, conmigo y con todos los alumnos, ¿no? Pero si un alumno se interesa más, pues al final siempre hay más feeling y muy contento. Además, lo más importante para mí de mi etapa con Andrzej era verle como un referente. Porque al ser tan buen músico y muy activo, con muchos conciertos, pues al final te hace pensar, jo, me gusta la música, ¿no? O sea, quiero dedicarme a esto. De hecho, también mis padres al principio tenían un poco de miedo de que me dedicase solo a la música, digamos. O sea, me decían que al principio pensaban, bueno, pues haz también otra carrera. Y digo, bueno, pues le llamamos, al final dijeron, le llamamos a Andrzej. Y si él... O sea, siempre me han apoyado, pero tenían un poco de miedo, ¿no? Y le llamaron a Andrzej y le dijeron, bueno, tú, que también es una responsabilidad para un profesor en grado medio. Decir a unos padres si este alumno... No, no, dejadle que haga solo música, tal. No sé lo que hablaron realmente. No sé lo que les digo, pero me acuerdo que mis padres, después de la conversación, decidieron ir a por todas con esta decisión. Así que supongo que malo no sería, pero... Ya, ya. No, no, me imagino que no. Y de aquí fuiste al superior en Liceo, en Conoverjulia, también. De hecho, fue un poco curiosa la historia, porque yo no conocía mucho Liceo. Conocía más Smuk en Barcelona, porque la gente que había estudiado conmigo, el grado medio en Leyoa, había un par o tres que habían ido a Smuk a estudiar. Entonces yo fui y era la jornada de puertas abiertas, era el mismo día para los dos sitios. Y fui a la mañana y entré al Liceo y realmente ni sabía que era el Liceo. O sea, yo fui y mi compañero, Ferran, me dijo, no, estamos aquí en el Liceo, tal. Estamos esperando a que viniese el profesor. Y yo digo, Liceo. Y me dice, esto no es Smuk. Le digo, me dice, no, es el Liceo. Y le digo, ¿y qué es el Liceo? Y le dice, pues el otro, el centro superior de Barcelona. Y digo, ah, vale. Yo no conocía a ningún profesor, así que... Y entonces justo apareció Albert. Y casualidad, un año antes, yo les había escuchado de solistas con la banda municipal de Bilbao. A Otis Murphy, a Formó y a Albert. Y dije, hostia, si es el saxofonista que escuché el año pasado. Y nada, a partir de ahí, pues todo fue muy rodado y muy bien con él. Yo es que no conocía mucho a los profes, porque claro, al final en grado medio estás a veces un poco en tu burbuja, hasta que sales al superior. También que yo conocía a Musikene, que era lo que había en el País Vasco. Y quería hacer pruebas en Musikene. Había ido a la Jornada de Puertas Abiertas ya en quinto y en sexto. Pero resulta que, eso, cuando justo yo acababa, desafortunadamente Eric de Balón se dio de baja. Y luego ya no se volvió a reincorporar. Entonces eso, como yo conocía a Eric, era amigo de André y tal. Bueno, eran conocidos, trabajaban juntos allí en el mismo centro y tal. Y entonces, pues a raíz de eso pensé, pues Barcelona como ciudad mola, ¿no? Pues voy a probar allí. Y entonces, pues eso fui. Ya, ya, ya. Sí, sí, claro, te voy a preguntar porque siendo de eso, del País Vasco, con que al fin y al cabo la reputación que tiene Musikene, tenía curiosidad por si pasó algo especial o que tenías igual una fijación más por el liceo o tal. Pero bueno, me imagino que sería justo eso, que a ese de baja y por conocer también, no sé, en plan que al fin y al cabo, si tienes la idea de que ibas a estar estudiando con una persona y no sabes quién va a venir, pues igual ya te da igual, ¿no? Un sitio que otro. Claro, o sea, yo iba directo a Musikene y cuando pasó esto, pues ya empecé a plantearme otras cosas y tal, que luego nunca se sabe si hubiese pasado, pero yo iba a eso y luego ya pasó esto y pensé, jo, pues tendré que pensar también en la ciudad, ¿no? Que también es importante, o sea, no me refiero solo a que la ciudad esté bien y esto, sino que parecía que Barcelona tenía mucho movimiento cultural y también para rodearte de diferentes músicos, pues al final, pues los tres conservatorios superiores que hay en Cataluña están en Barcelona. Entonces ahí hay muchos, se mueve mucho la música allí. Sí, sí. Y acabaste también con Laude en el año 2017. Sí, acabé con, bueno, con un 10. Con un 10, sí. En la especialidad del saxo, en las teóricas, ¿no? Bueno, bueno. Pero vamos, que acabaste muy bien, me refiero que es que, claro, yo viéndolo dije, joder, a tope, por decirlo de alguna manera, en el profesional, también en el superior, dije, joder, este chaval, tío, no para, ¿sabes? En plan... Bueno, a ver, acabar, acabé bien, pero el camino hasta ahí siempre ha sido difícil. O sea, no va todo, no empiezas yo... O sea, para llegar hasta el nivel con el que acabé en cuarto superior, de primero hubo mucho trabajo. Ya, ya. Sí, no, hombre, además es importante y que al final y al cabo eso se nota, me imagino. Sí, bueno, pero al final lo importante es dónde acabas, no dónde empiezas, ¿no? Sí, sí. Entonces eso, pero bueno, que al final la nota tampoco, o sea, es como un, no sé, un reconocimiento que has trabajado esos años, pero... Y que vale cómo tocas, en realidad. Sí, o sea, nadie te va a preguntar dentro de tres años... Oye... ¿Qué sacaste, no? Es que no te sacaste en el examen de sexo en esto, nadie te lo va a preguntar. Ya, ya. Y bueno, pero fuiste después a Bruselas a estudiar máster con Simón Dirich. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y por qué elegiste a Simón Dirich? Y no sé por qué eso, porque tampoco, como fue la elección de Bruselas. Pues, bueno, Simón me gustaba mucho como músico. Yo no lo conocía personalmente. Pero bueno, bueno, es muy conocido él. Además ganó el Dinán y todo esto. Sí. Y yo en vídeos, pues me gustaba mucho como hacía la música. Y hice varias pruebas en varios sitios, porque no estaba seguro. Al principio tenía pensado ir a Estados Unidos. Quería hacer pruebas con Otis, porque Alberto había estudiado en Indiana también. Y pues hice, grabé los vídeos para la preselección. Y bueno, fui aceptado, pero al final me dio un poco de cosa irme tan lejos a Estados Unidos. Ya. Y entonces, pues bueno, escribí que no quería ir y tal. Ya, ya. Me faltaba la prueba presencial, pero que no iba a ir. En la prueba presencial tocabas lo mismo que en el vídeo. Y, pero supongo que es para ver que eres tú el que toca y también pautar a becas y todo esto, ¿no? Ya. Y entonces, pues decidí quedarme en Europa, porque esas pruebas en Estados Unidos son muy pronto, son antes de Navidad. Sí. Las pruebas. Antes de Navidad para entrar al año que viene, después del verano. ¿No? Bueno, entras en verano. Sí, claro. Pero antes de Navidad, son en Diciembre o así, creo que había que mandar el vídeo. Luego entras a estudiar en verano. Ya. En el año siguiente. Sí, sí. Y entonces, pues decidí quedarme en Europa por... Bueno, no sé, me gustaba cómo se hacía la música en Europa y... Y al final me gustaba mucho el sonido de Otis. Pero pensé, bueno, que al final acabaría encontrando un poco mi sonido y que igual prefería quedarme en Europa y fijarme un poco más en otras cosas, ¿no? A la hora de... Que Otis me encanta, es un musicazo. Ya. Lo que pasa es que no me apetecía ir a Estados Unidos y entonces decidí hacer pruebas en Europa y hice pruebas en Múnich con Coriona Satrián y hice pruebas también en... Bueno, en Bruselas hice pruebas en los dos sitios. O sea, porque yo, Simón, cuando yo hice las pruebas estaba en el conservatorio francés. Sí. De asistente. Y yo quería ir por él ahí. Lo que pasa es que hice las pruebas y al de poco se cambió de conservatorio. Bien. Esto fue en marzo, así. Entonces yo dije, guau, ¿y ahora qué? Porque, claro, ahí había, iban a poner a tres asistentes nuevos, pero no se sabía quiénes eran. Ya, ya. Así que yo le escribí a Simón y me dijo, sí, tal, me gustas en la prueba y tal, pero me he cambiado. Tenía que hacer la prueba otra vez en el otro conservatorio porque todos sus alumnos también tenían que hacer la prueba para estudiar con él. O sea, los que ya estaban estudiando con él desde hacía años. Así que volví otra vez en verano para hacer la prueba con él. Y finalmente, pues eso, entre los sitios que entré, pues decidí Bruselas. No sé por qué, la verdad es que todos los profesores eran musicazos para mí, por eso había hecho pruebas con ellos. Y Simón me gustaba mucho y al final también, pues, hacía mucho sol ese día de las pruebas. Y después de la prueba, pues Simón súper majo. Y luego nos fuimos a tomar una cerveza por ahí con la gente que habían entrado. Y yo qué sé, pues me dio buen rollo y dije, pues aquí. ¿Y cómo era estudiar allí? ¿Cómo era el día a día? Bueno, Simón desde el principio me sorprendió muchísimo porque su cabeza va a mil por hora. Es decir, o sea, ya cómo explicaba la manera de tocar Bach o cómo explicaba la música que podía estar con detalles mucho tiempo insistiendo en detalles en lugar de pasar la obra rápidamente. O, no sé, me fascinó desde el primer momento conocer ya cómo pensaba la música, a pesar de que obviamente me costó trabajo llegar a poder hacer las cosas que me pedía. Ya. Porque desde el primer momento dije, guau, esta, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que llevé un Bach y que él lo había tocado en otra tonalidad, pero desde el primer, o sea, se puso a tocar el mismo Bach que él había estudiado en otra tonalidad, en la tonalidad que yo lo tocaba y de memoria, y al momento, y de puta madre. Yo dije, joder, mía. Ya, ya. Joder. Madre mía, y no sé, ¿tienes algún recuerdo especial de allí? Fueron dos años, ¿no? Hice tres años porque hice el máster y luego hice un posgrado. Aunque realmente el posgrado, bueno, acabó pronto porque con esto del COVID y de la cuarentena de todo me fui a España y fueron unos meses, ¿no? Ya. Pero bueno, él era un poco para acabar de perfeccionar y tal. O sea, que obviamente podría aprender toda la vida de Simón, pero bueno. Y no sé, ¿tienes algún recuerdo o alguna anécdota, alguna experiencia, algo así curiosa que pasas en esos años con Simón? Aparte de tocar el bajo en otra tonalidad que se había estudiado y de memoria, perfecto. No, eso se me quedó porque fue la primera clase. Entonces, la primera clase como que siempre se te queda, ¿no? Pues no sé, en particular, no lo sé. La verdad es que me sentía muy a gusto con él porque siempre tenía mucho que aprender y nunca era... O sea, yo nunca tocaba y me decía, ah, está muy bien. No, siempre decía, ah, ya más, pero aquí tal y ya empezaba, ¿no? Y ya empezaba ya con todos los detalles y todo. O sea, nunca era como, ah, perfecto. No tengo nada que decir. Eso nunca. Claro, claro. Ya, ya. Claro, porque las clases eran en francés. No, eran en inglés. Lo que pasa es que, bueno, a veces... Ya, sí, no, no, pero era por si tendrías que tener algún certificado o algo para entrar o como... Como Simón estaba en el conservatorio flamenco, te piden o hablar flamenco o hablar inglés. Ya. Dutch o... Y entonces, pues, obviamente, Dutch no hablaba. Así que eran en inglés. Ya, ya, ya. Y ahora estás estudiando también en París. Sí. Estas que habíamos comentado un poco antes, me estabas comentando un poco el que sería, bueno, lo después de un máster, ¿no? ¿El tercer ciclo? Sí, Diplom de Artist se llama. Sí. Es el tercer ciclo, sí, después, o sea, máster es segundo ciclo y, bueno, el superior es primero y el Diplom de Artist, tercer ciclo es después de máster. Sí. Y, bueno, luego hablaremos un poco más de esto, pero no sé por qué, aunque me preguntó un poco por qué decidiste hacer el tercer ciclo en París. Bueno, ¿por qué decidí hacer el tercer ciclo? Sí, sí, las dos cosas, las dos cosas, sí, puede ser. Vale, bueno, en París, pues, porque el conservatorio tiene mucho nombre y al final me atraía mucho la idea de estar rodeado de músicos que tocasen muy bien, ¿no? Quiero decir, en todos los conservatorios hay, va muy bien, pero tenía mucha fama y me apetecía rodearme un poco de ese ambiente, además un ambiente nuevo y en el mundo del saxo también siempre, bueno, creo que en todos los instrumentos es bastante conocido el conservatorio de París, pero en el saxo también siempre nos atrae bastante y tal. Entonces, pues, pues dije, mira, pues hago pruebas allí. Ya. ¿Y por qué hiciste estudiar este diploma de artista? Bueno, el máster ya lo había hecho con Simón y además en el diploma de artista lo bueno era que podías escoger, pues, tienes un número de clases y tú puedes escoger cada clase con el profesor que tú quieras del conservatorio. O sea, tanto de violín, de trompa o de lo que sea. Entonces, es un poco como que para llevar un programa y que te dé los toques y tal. Que obviamente también me interesaba, pero tener la oportunidad de poder trabajar también con otros, con otros intérpretes, pues, me llamaba bastante. Y además, en el diploma de artista lo más importante es que hay muchos proyectos que trabajas con compositores, creaciones y eso, pues, me llamaba también bastante. Bueno, ¿continúo con esto del tercer ciclo o querías...? No, no, sí, sí, continúa, si no luego... Sí, sí, tú luego ves. Pues, pues, en el tercer ciclo, por ejemplo, este año tuve la oportunidad de grabar con la Ensemblea Antes Contemporá y eso la verdad es que fue una oportunidad increíble. Bueno, el vídeo tendría que salir este mes y aparte, pues, eso, como decía, tenemos un número de clases que podemos usar con el profesor que queramos y aparte, pues, ese número también de clases es extensible porque si tú haces proyectos... Por ejemplo, yo estoy ahora tocando con un guitarrista a dúo, se llama Omar Nicho, y él también estudia el tercer ciclo, en el estudio hay el primero y el segundo ciclo también en el Senesen, y, por ejemplo, si pedimos una clase que ahora hemos pedido con Magma Nama, un trompista profesor allí en el Senesen, que toca en la Ensemblea Antes Contemporá también, pues, si él la coge con sus horas, pues, luego yo también tengo, o sea, luego yo puedo también darle mis horas para hacer en conjunto las clases, entonces, al final se puede ampliar más y, pues, conocer a los profes y la tutora del DAI, el Diplom de Artiste, es Haesun, que es violinista, ella es la violinista de la Ensemblea Antes Contemporá y toca también en la Orquesta de París. Y ella es la que nos propone proyectos y todo esto. O sea, yo para entrar a esto, las pruebas, como te he comentado antes, era para todos los instrumentos, entonces este año entramos siete personas, de saxo entre yo, y entonces, pues, los otros seis son de otros instrumentos, tocan intérpretes de otros instrumentos. Sí, sí, que además tiene que ser muy enriquecedor, ¿no? A nivel musical, poder aprender, o sea, no solo de tu instrumento, sino de eso también de, pues, es un violín, una trompa, lo que sea, ¿no? O sea, cualquier instrumento. Me refiero que el punto de vista que tienen igual de algunas obras o de ver la música, que es otro instrumento y es otro mundo. Sí, sí. Y además que nosotros, que tocamos bastantes transcripciones, en el mundo del saxo, también, no, pero no solo por eso. La verdad es que, para mí sobre todo, lo más importante es estar rodeado de músicos de alto nivel que tocan otros instrumentos, no solo hablando de los profesores y tal. Y también tenemos mucha relación con los compositores en este, en este Diploma de Artista. Por ejemplo, yo hice, cuando toqué con la Antecontemporáneo, pues, era el compositor Matthew Monaco, de la obra que yo toqué. Y ahora, pues, estamos trabajando juntos para una obra de saxo solo y tal. O, bueno, la semana que viene grabo con una obra de otro compositor, Gustave Carpén. También hemos grabado de Jean Liu. Bueno, de varios, que tenemos como bastante interacción con los compositores y tal. Sí, sí. Sí, sí. Nada más que en el Diploma de Artista tiene que haber buen nivel porque de toda la gente que se tiene que presentar, al final al cabo solo entrais siete y de cualquier instrumento. O sea, tú eres el único saxo, me refiero, ¿sabes? O sea, es que el nivel tiene que ser altísimo de excelencia, no sé cómo decirlo, ¿no? Normalmente la gente que suele entrar, ya he estudiado el primero y el segundo ciclo allí, en el CNSEM, no suele ser lo común que vaya gente, o sea, que entre gente de fuera, creo. Aunque suele pasar a veces. Y sí, había como una preselección en marzo o mayo, justo cuando empezó el confinamiento, que yo no sabía que me iba a presentar en París, pero justo estaba pensando y tal y justo salió y dije, va, pues mira, me presento y hice la preselección y luego después de la preselección, en septiembre son las pruebas de tocar allí, que son, que este año, pues eso, se hicieron en diez días de pruebas y la prueba es un concierto de treinta minutos. O sea, tú presentas un programa de una hora libre y ellos dos semanas antes te escogen media hora de ese programa y lo tocas entero, es un concierto, o sea, la gente puede ir a verlo. De hecho, la gente va a ver los exámenes de entrada del DEI. Qué guay. Bueno, luego sí seguimos hablando un poco más a caso de esto. Y quiero preguntarte porque has participado en varios concursos y, bueno, en uno en Tel Aviv fuiste finalista, en Luxemburgo ganaste. No sé qué tal, qué tal ha sido tu experiencia con concursos o con este tema. Bien, la verdad es que no me he presentado a muchísimos concursos, pero, o sea, no es que les dé muchísima importancia, pero creo que están súper bien para forzarte a trabajar, ¿no? Es decir, ah, tengo este concurso, pues tengo que preparar este programa en tanto tiempo y así te fuerzas, pues a tener, a organizarte, porque es muy difícil. Y aparte que, como siempre es difícil tener conciertos, pues los concursos también es una manera de tener algo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo en Tel Aviv, es curioso porque esto fue justo antes del confinamiento y yo pensé, tenía el examen de saxo justo antes, que tocaba también otras obras que no estaban dentro del programa de este concurso. Y dije, no sé si ir, lo decidí, como esa misma semana que iba a ir a Tel Aviv. No sabía si ir, pero dije, luego, mira, me salía 100 euros el viaje, tenía un amigo en Jerusalén, un chico que estudió saxo aquí en Bruselas, y me quedaba en su casa a dormir, y al final me salía 100 euros todo. Y dije, voy al concurso y si no paso, menos vacaciones que me pego allí. Y luego, bueno, lo malo o bueno fue que fui pasando las rondas, y luego en la final no me lo había preparado, porque no pensaba pasar, así que estuve un día entero casi sin dormir. O sea, de hecho, me quedé en Tel Aviv, en la universidad, estudiando hasta las 12 o así de la noche. Y luego tuve que ir a coger un autobús de noche a Jerusalén, y seguir estudiando allí, obviamente sin el saxo, pero intentando estudiar todo lo que podía mentalmente. ¿Y qué obras eran para la final, si te acuerdas? Por curiosidad, para saber lo que estudiaste en un día solo. Era Ibert, que ya la había tocado, pero hacía tres años que no la tocaba. Que sí, que Ibert la dejas un día tocar y es como si no hubieras tocado ni un día. Obviamente la música siempre está en la cabeza, ¿no? Pero es una obra clásica del repertorio. Hacía dos años y medio o tres que yo no tocaba esa obra. Y luego estaba la de La Obligada, que era La Verdiana, de Alex Eysol. Y eso estuve desde que me dijeron que había pasado hasta el día siguiente, a las 10 de la noche que yo tocaba, sin parar, mirando, que yo estuve súper cansado, pero dije, es que no queda otra. O sea... Claro, claro. Claro, claro. Madre, menos paliza. Sí. Y eres artista de Adario. Sí. Y no sé cómo surgió, cómo fue. Bueno, yo empecé a tocar la boquilla de Adario y las cañas de Adario ya tocaba. Y un amigo, Nicola Peretto, le habló de mí a Jean-François Vescon, que en aquel entonces, porque ahora ya no es, era el manager de Europa de Adario. Entonces, pues le habló de mí y tal, y nos pusimos en contacto, le mandé algunos vídeos y me dijo, ah, pues voy a ir a Bruselas tal día a hacer una presentación, luego nos podemos tomar una cerveza y hablamos. Y fue al conservatorio francés, fui a ver la presentación y tal, y luego me fui a tomar una cerveza con él y con Isabela, y no sé si conoce Isabela Fabri, también trabaja como clinician en Dadario. Venían los dos a hacer la presentación y fuimos a tomar una cerveza y estuvimos hablando y así, pues, poco a poco, pues me dijo esto. Bueno, él obviamente ya sabía que yo quería ser artista, pero yo nunca se lo dije. Simplemente, Nicola, mi amigo le habló de mí en algún momento. Y entonces, pues eso, nos estábamos la cerveza y él en un punto me dijo, bueno, tú de mí quieres que sea artista de Adario. Y yo dije, hombre, pues no estaría mal. Yo obviamente no lo conocía como para atreverme a decirle nada. Y me dijo, vale, pues mira, tú qué quieres de esto, o yo te puedo proporcionar esto. Y así, poco a poco, pues fuimos hablando y luego, pues fui en, no sé si era en abril, al Nordic Saxophone Festival, que fui como representante de Dadario, un festival que se hacía en Dinamarca, en Arus. Y allí toqué un recital de media hora y, bueno, pues ya empezó ahí un poco la trayectoria con Dadario. Y qué, no sé, qué beneficios encuentras un poco al ser artista suyo, si puedes contar. Bueno, tengo que decir que ahora será un poco diferente, porque Jean-François ya no trabaja en Dadario. Entonces ahora estoy en contacto con Rafael, pero con esto del COVID no lo he conocido personalmente. Ya. Porque todo ha sido este verano. Entonces, no sé cómo será ahora, pero hasta ahora, pues con Jean-François lo más importante para mí era que teníamos, era una persona muy cercana. Entonces, podía, o sea, podías ser completamente sincero con él y lo que, bueno, obviamente me proporcionaba el material para cañas, boquillas y todo esto. Y aparte, pues te pueden subvencionar proyectos. Como por ejemplo, bueno, ese mismo primer proyecto que hice con ellos, ellos me subvencionaron el concierto y el viaje al festival. Con lo que está bastante bien, o si haces un CD. O iba, mi idea también era ir a Argentina en mayo, iba a dar unas masterclasses en La Plata y en Mendoza, que ha sido, que justo empezó todo lo de COVID y no pudo ser, pero te ayudan esto con avión, con cosas. Te ayudan un poco a los proyectos que tú tienes. Claro. Y también te ayudan a conocer a gente. Pues yo con Jean-François, por ejemplo, he ido también a presentarles el material a los solistas, pues, de clarinete de la Brasil Philharmonic o de la orquesta de Lieja. Y yo, pues, me dijo que fuese con él, pues, les conocí y tal, y estaba ahí probando el material y tal. O sea, que te ayuda un poco también a conocer a gente. Y, bueno, vi que fuiste solista con la Orquesta Sinfónica de Armenia. Sí, eso era parte de la final del Terapi. Del Terapi, imagina, imagina. Porque el finalista ya tocabas con la Orquesta de Armenia de Solista y estaba Sergei Jablonski de director. Bueno, pero que también he estado de solista en más sitios, en los ensembles del Liceo, ¿no? Y en alguno más, ¿no? No me acuerdo, ¿el KCB puede ser? Sí. Aquí toqué un concierto para saxo bajo. Que ha compuesto un amigo que se llama Hei Kang, que estudiaba saxo aquí y estudia ahora escritura en el Senesen de París. Y él compuso un concierto para saxo bajo y yo nunca había tocado el saxo bajo. Pero me puse ahí dos semanas a tope con el saxo bajo y eso. Hicimos el concierto y fue una experiencia súper guay, la verdad. Y bueno, gracias a Simone y a Pascal, obviamente, que, bueno, no sé si sabes que Pascal Bonet también es profesor en Bruselas. Son los dos, Simone y Pascal, en el flamenco. Y bueno, ellos me dieron la oportunidad de tocar, que fue un poco regalo, porque realmente yo no tocaba el bajo en la ensemble. Entonces fue un poco como nunca, un poco a ciegas. No me habían escuchado tocar el bajo, nunca. Ya, ya, ya. Pero me dieron la oportunidad y dije, pues, pa'lante y, nada, empecé a estudiar bajo esos días como loco y es muy guay, la verdad. La verdad que sí. No, además, no sé, tener la oportunidad de tocar el bajo y que nunca está mal, ¿no? Porque no es un instrumento que tenga uno propio. Al fin y al cabo es un instrumento que te encuentras en un ensemble, en los conservatorios y tal. Pero es muy raro que una persona diga, me voy a comprar un bajo. Claro, de hecho, como Simone, lo primero que hizo al entrar al conservatorio fue pedir un bajo al conservatorio. La idea era hacer un concierto de bajo, por eso, para promocionar un instrumento nuevo. Y el concierto lo escribió Hikam para esta ocasión. Lo estrenó primero un chico que se llamaba Alexander. Alexander, y al año siguiente se decidió volver a hacer el concierto. Alexander ya tocaba el bajo en la ensemble cuando tocábamos. Se decidió volver a hacer el concierto y me lo propuso Simone y yo, pues, encantado. Sí, la típica excusa, ¿no? Que tú sabes que es necesario un bajo para venderlo mejor. Dices, no, es que vamos a tocar un concierto de solista y, claro, necesitamos el bajo. Y, bueno, ya también estás con un cuarteto interno, interno en cuartet, que, nada, cuenta un poquito cómo surgió y cómo estáis ahora. Bueno, pues, bueno, ha sido un poco como una montaña rusa, porque empezamos con, o sea, de los que empezamos quedamos dos miembros. Y hay otros dos miembros, nos llevamos todos genial, ¿eh? Ya, ya. Bueno, pero empezamos Jaume, Jaume, Josep, Martí y yo, que éramos los cuatro estudiantes de Albert. Jaume, Josep y yo habíamos estudiado el superior en el liceo y Martí había estudiado el rado medio. Luego se fue con Otis a estudiar cuatro años y luego ha estudiado en Colonia con Daniel Gautier también. Bueno, al principio nuestra idea era hacer luego un máster de cámara y Jaume no lo tenía muy claro todavía. Entonces fue por eso que, como él estaba en Colonia luego estudiando, pero todavía no tenía muy claro lo que iba a hacer en el futuro y tal. Entonces, pues, a raíz de ahí empezó a ser el soprano Víctor Pellicer, que era mi compañero de piso el primer año en Bruselas. Estudió con Simón también y que sigue siendo todavía el soprano. Y con Josep, pues, también empezó a querer hacer otros proyectos también. No sabía si quería hacer dirección o... Entonces, claro, es un poco difícil porque estábamos todos a distancia desde el principio. Sí, sí. Entonces, por eso, pues, este verano justo, Uriol, que es mi compañero de piso ahora aquí y estudia en Liuben con Mariano y estudió con Manzán David también, pues, ha entrado a tocar el tenor. Y entonces estamos, pues, a ver si ahora acabamos ya de encaminarlo porque al final es súper difícil encontrar un team perfecto, ¿no? Quiero decir, todos nos llevamos súper bien. Sí, sí, sí. Solo eso es el hecho de poder, o sea, de tener las facilidades para poder ensayar, de que coincidan justo en el momento los proyectos que tienes y todo esto. Bueno, y de hecho, el primer soprano iba a ser Miguel Vallés al principio. Lo que pasa es que justo cuando íbamos a hacer el primer ensayo, Daniel Gautier le propuso de entrar a Alias Quintet. Y fue por eso que me llamó y dijo, tío, tío, que no puedo empezar este proyecto porque, claro, mi propio me acaba de decir que empiece esta. Y obviamente nadie iba a decir que no a un proyecto ya estable ya y que empezábamos ahora un nuevo cuarteto desde cero. Y entonces estamos ahora a ver si conseguimos encarrilarlo porque, bueno, desde que ha entrado Oriol pasó los del COVID. Tenemos un concierto en verano en Bilbao, en una sala muy bonita, en una biblioteca que se hace, bueno, es un salón y eso pretendemos estrenarnos ahí con Oriol. Ya, bueno. Pues a ver si hay suerte y se puede hacer porque al fin y al cabo con tal y como esta situación hasta el día que antes no tienes nada seguro, la verdad. Es una pena. Y estaba aquí buscando porque tenía apuntado una cosa pero no me acordaba de dónde venía. Y bueno, te la digo y me dices, a ver si me solucionas, porque te he puesto New York Summer Festival pero no sé dónde venía y estaba buscándolo. Ah, porque, bueno, cuando... Es que con 16, 17 años me fui a Nueva York a un festival de música. O sea, mis padres me proponían ir fuera a estudiar inglés, ¿no? Pero entonces yo dije, bueno, pero si voy a... Si voy a Cámeros también, claro, claro. Claro, voy a aprender inglés también. Que luego resulta que, bueno, el tutor era mexicano. Español también hablé, pero bueno, que sí, que la idea era esa. Ya que iba a ir a estudiar inglés, pues aprovechar y ir a algo de música y así, mira. Y era un curso con profesores de varias universidades del estado de Nueva York. O sea, había de la Manhattan School of Music o de Queens y de Juilliard y entonces... Ah, pero está chulo, ¿no? Así, ¿no? O sea... Sí, la experiencia muy guay, la verdad. Joder, porque al final acabo de juntar a gente de sitios con tanto nivel, ¿no? En un curso así de verano. Que además eso te aprende para, ¿sabes? Aprendes inglés, además. Sí, sí, además. Y, bueno, vamos a... Quiero aceptar una pregunta de cómo estás ahora en París. Bueno, no sé, cuéntame... Bueno, ya has contado cómo funciona un poco, en qué consiste. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió, sí, de París, de la ciudad o del sitio de estudios? ¿El conservatorio? Bueno, el conservatorio... Ya lo conocía y había estado allí. La verdad es que lo que más me ha sorprendido es respecto a los compositores, por ejemplo, que están muy abiertos a trabajar con la gente y eso, la verdad, me gusta muchísimo. Por ejemplo, bueno, ahora con el guitarrista tocamos una obra que nos ha arreglado para nosotros Keita Matsumiya. Keita Matsumiya es un compositor que acabó en el CNSM y ahora tiene una ensemble con Juan Arroyo, otro compositor, tiene una ensemble que se llama Regal, y entonces tocan sus composiciones. Y como el guitarrista conoce muy bien a Juan Arroyo, a través de eso, pues Keita nos ha arreglado una obra que tiene para fagote y guitarra, para saxo alto y guitarra. O, por ejemplo, también lo que decía que cuando toqué con la Antex Contemporá, pues luego el compositor me propuso empezar una obra para saxo solo, quizás electrónica, todavía no lo ha decidido. Ya hemos visto los primeros bocetos y tal, pero no he estado seguro si meteré electrónica. Entonces también trabajo con él, o también he quedado con otro chico, Rubén, que está también componiendo para saxo esta semana para ver algunas cosas. Y luego aparte también he grabado cosas con ensembles de allí, de otros compositores que estudian máster allí. Entonces la gente está como muy abierta a trabajar, y eso me encanta. Y se trabaja muy rápido. Sí, es lo que te iba a decir, porque en realidad cuando me dices, he quedado que estaba componiendo algo para saxo, como si fuese, está aquí haciéndome un par de pentagramas. No, la verdad es que allí... Me refiero a que, según lo comentas, se nota que se trabaja rápido, vamos, que las cosas salen, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú tienes como, yo qué sé, con la Antex Contemporá era como, ya me cuesta, todavía mi francés no es tan bueno. La verdad es que, hombre, ellos son músicos increíbles, y ahí sí que fue como dos ensayos y grabación. Y además que era grabación de vídeo, con lo que eran dos... El vídeo eran un día, un pase, y otro día, otro pase. Ya, ya, sí, sí. Y en un vídeo, no sé si van a poder... Había varias cámaras y todo, pero no sé si se va a poder cortar y tal. Supongo que elegirían una de las dos tomas y listo. Y con las otras ensembles también, eso, siempre había como tres ensayos, cuatro, y ya se graba. Porque, claro, la idea de todas estas cosas era hacer conciertos. Pero como no se puede, entonces se hacen grabaciones de estudio. La semana que viene, por ejemplo, también que voy a grabar, pues también iba a ser un concierto. Entonces, sí, trabajo muy rápido. A mí me dicen, sí, pues tal día quizás es dentro de un mes, o quizás dentro de dos semanas grabas esto, como esta vez, por ejemplo. Entonces, ahora, en dos semanas, claro, si estás metido en muchas cosas, es un poco difícil, porque dices, tengo dos semanas para preparar una grabación. Entonces, tienes que estar también disponible en cuanto te digan para ponerte a saco con eso, porque va como todo muy rápido. Y luego ensayos y pam, a grabar. Y ahí se queda para toda la vida. Sí, sí. Así que, si has fallado, también se queda para toda la vida. Pero además tiene que ser interesante, tú lo que hablabas de los compositores, por el tema de estar dentro del trabajo ese del proceso de composición, que tienen ellos que estás presente, y al fin y al cabo, conocer compositores es una parte muy importante de un músico. Sí, sí, sí. La verdad es que eso está muy bien, sí. Antes de... O sea, siempre he tenido relación con los compositores antes del primer ensayo. Siempre se ponen en contacto contigo y te preguntan cosas, porque además todos intentan innovar, tanto en las técnicas como en la manera, en la escritura, en la manera de componer, en todo. Entonces, se interesan mucho, porque ellos no son saxofonistas, se interesan por preguntarte qué es lo que puedes hacer, qué no, y todo esto la verdad es que está muy bien. Además que a muchos compositores el saxofón como que les... Lo ven y como que se va la cabeza, porque claro, empiezan a investigar, a saber qué le pueden sacar, que hay de todo. El otro día, un compositor me vino con un vídeo de John Thorne. No sé si conoces a John Thorne. Es un saxofonista de jazz, bueno, jazz, impro de Estados Unidos, que si lo chequeas luego verás que hace unas virguerías, que claro, me trajo el vídeo ese y yo pensaba, algunas cosas pensaba, no sé si está preparado, si lo hace con precisión, o realmente le sale en el momento, le ha salido eso, porque hacía unas cosas, y claro, me dice cómo se hacía cada efecto y todo esto. Y había algunas cosas que claro, me puse a probar yo, porque digo esto, es que no sé si le ha salido en el momento así, porque está ahí... Entonces, sí, a veces ven el saxo y dicen, aquí meto de todo. Claro, claro, es que además eso se ve, porque también al fin y al cabo es un instrumento moderno, no es lo mismo que si hace el contemporáneo de un violino, de un cello, ¿no? O sea, quieras que no, la probabilidad es de sacar armónicos, o de hacer todos los multifónicos y todo eso, como se vuelve loco a un compositor, ya te meten 50.000 efectos. Sí, sí, sí. Hay veces que es difícil. Hay veces que ha sido difícil, de hecho, porque además en París la sensación que he tenido es que todos los compositores intentan ir más allá, ¿no? Lo que está súper bien, porque se intentan arriesgar para encontrar cosas nuevas. Pero para el intérprete también a veces es difícil, porque, bueno, es difícil y bonito a la vez, porque entras un poco también, entras un poquito en el proceso de creación con esto. Sí, sí, claro, claro. Claro, claro. Sí, sí. Sí, pues, esto comentamos, me pasó a mí un poco, de hecho no sé si lo comentaron en alguna entrevista, pero vino a mi conservatorio hace, bueno, antes de todo el tema de la cuarentena, vino Capellino y nos estuvo hablando de todo el ciclo veredas y todo cómo estuvo con Alberto Posadas, no sé si lo conoces, y nos contó, pues, eso, el manual, es una cosa así. O sea, el manual que hicieron entre los dos es una cosa así, con todo grabado en audio, sí, claro, era cada efecto está grabado en un audio, pues el compositor quería, y claro, pues el compositor quería escucharlo, ¿cómo sería? Y me acuerdo de estar comentando y diciéndole, joder, es que lo que habéis hecho es malo para nosotros, porque ahora van a ir a escucharlo y a ti te ha costado sacarlo igual cinco o seis veces, pero es que lo tengo que estudiar de primera, va a flipar. Sí, sí, sí. Es que me acuerdo, o sea, eran efectos de todo tipo, era un manual así, desde que las cosas sacaban, o sea, no sé, era un proceso, tuvieron siete años así para sacar el manual. O sea, que una pasada. Pero me suena eso de que luego te vengan y no, he visto en esto que tienes audios en internet, que lo escuchas, esto se toca así. Además te dicen, esto se toca así, sabes, ya está. Ya te lo tienes que hacer. Si no, siempre dices esto de, bueno, es que depende de la marca del instrumento, funciona ahí. Y bueno, también nos está comentando que estás estudiando ahora en Music Brighton y dirección. Sí, estoy en Bruselas, bueno, hice las pruebas a la vez. A la vez, sí. Eran en septiembre, las de SNS 1000, las de aquí. Y como tenía algunos proyectos en Bruselas que no quería dejar, también, y me interesaba mucho adentrarme más. Claro, ya dejaba de tener como un profesor solo de saxo, regular cada semana y tal. Entonces, me llamó la atención poder ser capaz realmente de ser autosuficiente. Y para eso pensé, pues, tengo que adentrarme más en la música, no solo como saxofonista. Sí, sí. Y es por esto que decidí hacer pruebas. Lo que para, aquí, para entrar en dirección, necesitas tener hasta segundo de armonía de asignatura principal de composición. Ya. Entonces, yo hice las pruebas y entré directamente en segundo de superior de Music Writing, que, no sé si se habló, bueno, antes hemos hablado un poco de la diferencia entre composición y Music Writing. Quizás lo puedo explicar muy brevemente aquí, para el que no lo supa. Y es que en Francia y en Bélgica, aparte de composición, hay otra cosa que se llama Music Writing. Bueno, en París se llama Criture. Y la diferencia un poco es que en Music Writing no está tanto la parte creativa de la composición, sino que aprendes más a escribir a la manera de otros compositores que ya han pasado en la historia y en cambio en composición también va hasta unos extremos hoy en día que quizás no se hace tanto hincapié en la armonía clásica y todo esto. Entonces, a mí me interesaba un poco más Music Writing porque como intérprete y para entender toda la música que hacía, que es lo que quiero, o incluso para hacer dirección más tarde, pues era lo que más me llamaba la atención. y aparte, pues tengo técnicas de dirección y hablé con el profesor de dirección y entonces me dijo que ya podía ir este año a las clases y entonces, aparte de hacer oficialmente Music Writing, también voy extraoficialmente como oyente a todas las clases de dirección. Es decir, que hago el mismo trabajo, o sea, me trata como un alumno más, pero realmente hago Music Writing. Ya, ya. ¿Y por qué o sea, por qué deciste esto de dirección? Porque al fin y al cabo lo de Music Writing sí que lo que dices, ¿no? Por ser un intérprete y entender cómo era todo, sí, pero lo de dirección, ¿por qué? Bueno, un poco por lo mismo también, ¿no? Al final, dirección es una de las carreras más completas para, a mi parecer, dentro del mundo de la música porque tienes al final que tener claro todo. Ya, sí, sí. Tenía el concepto de la obra, el fraseo, todo. Entonces, claro, dije ya como, ya que estamos, pues a por todo, ¿no? ¿Dónde puedo aprender lo demás? Y entonces dije, pues dirección y obviamente, pues luego la verdad es que es una sensación muy diferente de tocar, pero, pero súper placentera también, otra cosa diferente. Pero eso, la idea principal es por, más que nada, por ser autosuficiente una vez dejas de tener esa, porque al final yo en París el tercer ciclo es bastante, lo ven de una manera bastante profesional. Es decir, yo cojo las clases cuando yo quiero. Entonces, claro, si yo cojo las clases cuando yo quiero, ya lo llevo cuando lo tengo bien. Lo presento un poco. Tienes grabaciones, conciertos, pues entonces tú contactas con el profesor que quieras y le llevas el programa y todo esto. Pero, bueno, sí que es verdad que voy cada semana a ver las clases de Clot, pero para tomar yo clases cuando yo tengo el programa que lo quiero presentar. Sí, sí. Entonces, pues eso, como toda la preparación ya no dejaba de tener a alguien que iba a estar siguiéndome, pues aparte de los recursos de grabarte mucho más y todo esto, pues eso, decidí meterme un poco más profundamente en la música. Que es algo que siempre había querido pero siempre me había dado miedo porque siempre había sido muy intérprete y me había centrado mucho en tocar el saxo y mira, pues ahora que dejaba de tener esta regularidad de un tutor y que empezaba más un poco la vida profesional, pues dije me apetece poder descubrir yo mismo todo. Bien. Sí, al final lo del diploma de artista deja ser igual bueno, digo, igual parecido, ¿no? Igual no, pero parecido a como si fases una masterclass. Sí, porque al final claro, tú puedes tener clases regulares si tú quieres montártelo así, pero realmente si eliges tú cuando tener clase pues eso, la idea es llevar las cosas ya bien, ¿no? Y así ya pues las pinceladas y tal y eso además y si puedes elegir a diferentes profesores para cada clase que no es el mismo que te va a seguir siempre. Ya, sí, sí. Entonces pues eso está es un poco sí, como masterclass puedes llamarlo si quieres. Lo que pasa es que no pagas por cada masterclass. Ya, ya, tienes un bono. Y bueno, no sé, cuéntame un poco del futuro que viene. Has dicho que este mes debería subirse el vídeo de la grabación. No sé si hay algo más. Sí, bueno, de momento no se ha subido el vídeo de ninguna de las grabaciones que he hecho así que se deben subir todas. La de las contemporáneas subía ahora en marzo, estoy esperando, pero sí, todas las que he hecho este año están por subirse todavía. Lo que pasa es que no las tengo yo, las tienen los compositores o los que hacen las mezclas y todo esto. Y bueno, eso la semana que viene también grabo. El 6 de mayo también grabo otra obra. También iba a ser un concierto, pero... Y también estoy aquí en un proyecto que se llama Belgian Saxophone Choir y hemos grabado también un CD que se llama Serenade. Es verdad, lo tenía que apuntar, no te he preguntado, lo tenía que apuntar. El CD Serenade, sí. Y ahí tocamos Sig Frididil de Wagner y tocamos también Strauss y Borja Serenade, por eso se llama así el CD. Y eso saldrá dentro de poco también. Bueno, el 15 de abril tenemos grabación de vídeos para promocionarlo y tal. Y bueno, este proyecto, si quieres puedo hablar un poco también de esto. Sí, 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 es que te voy a preguntar si me ha ido, se me ha pasado. No, es que justo me he acordado y digo, pues es un proyecto que lo llevan la dirección, yo toco simplemente. Entonces, tenemos un contrato que cobramos por ensayo y extra pues por relación, concierto y todo esto. El concierto es un poco difícil este año. Y también hay academias, había una academia ahora que íbamos a hacer pero se ha suspendido por el COVID en la que iba a dar también unas masterclasses yo y alguna otra gente de la Ensemble. Y eso, prácticamente yo no me ocupo de la organización. Soy un mandado, digamos, o sea, ir de mera ensayar este sitio o hay concierto o haces esta clase o... Así que es bastante fácil para mí porque la verdad es que con todas las cosas que tengo tampoco... Ya, ya, es que sí, tienes unas pocas, ¿eh? Y... Y... Bueno, también estoy con un proyecto con un pianista que se llama Adam Suga y queremos grabar un CD que llevamos tiempo ya queriendo prepararlo. Está el programa decidido pero prefiero que sea sorpresa cuando salga el CD. Puedo hablar un poco de una obra de las que vamos a tocar que es una obra que ha compuesto un compositor que se llama Miquel de Jorge de Barcelona, bueno, de Lleida, pero estudia en Barcelona y ha compuesto una obra que se llama Suite Folclóricas que trata de los sitios en los que hemos estado entonces... Y como él es polaco el pianista con el que toco pues hay una suite que trata de Polonia otra que trata del País Vasco y trata de Cataluña también entonces... Y de Bélgica. Entonces va un poco... Está un poco ambientada cada suite en algunos de los sitios en los que hemos estado de nuestro... Bueno, por los que ha pasado nuestro recorrido musical. Ya, ya, ya. Qué guay. Y ese CD pues llevamos tiempo queriendo grabarlo. Era proyecto de mi posgrado aquí pero como empezó todo lo del COVID y todo pues se ha atrasado un poco y estáis pendientes de que lo hagamos. Y con Adam pues llevo tocando desde que entré aquí. Desde que entré a Bruselas que fue... Había una audición y necesitaba a un pianista me lo encontré por el pasillo y le dije oye podemos montar esto tal, sí, tal y a partir de ahí pues mira ya hemos ido. Claro, pues qué bien. Qué guay. Y bueno y una... Antes de pasar al final estamos hablando... Bueno, me estás contando que si grabaciones que si... Eso, en vídeo en audio los CDs ¿crees que se está grabando más cosas por causa del COVID? O sea, se están grabando más cosas que de conciertos por causa del COVID. Sí, sí, por supuesto. Como te he dicho todo lo que yo tenía en París eran conciertos. Ya. Y como no se han hecho los conciertos pues... O sea, como no se pueden hacer pues... Para no dejar el trabajo de los compositores o del... de todo perdido pues se proporcionan las grabaciones de estudio. Y lo mismo... Bueno... Hay cosas que se han cancelado. Creo que la mejor opción ahora es hacer grabaciones, ¿no? Sí. Antes que cancelar o posponer casi que es mejor que grabar, la verdad. Porque puedes posponerlo pero no sabes cuándo... O sea, posponlo pero si sigues posponiéndolo igual pasa un año y todavía no lo has tocado. Sí, sí. No, si cuando empezamos esto yo pensaba... Bueno, ahora dos semanitas de vacaciones decíamos aquí dos semanitas que ya llevamos un año con esto de COVID. Así que... Dos semanas. No, yo también pensaba que iba para poco, ¿eh? La verdad. Luego ya cuando llevábamos un mes ya dije, bueno, igual... Igual va para más rato de lo que pensaba. Sí, sí. Y bueno, vamos a pasar ya a las preguntas finales. ¿Qué te gustaría aportar a ti al mundo de la música? Bueno, en general algo que siempre me ha llamado la atención es poder presentar mi música y que la gente no se fije en el instrumento que toco, ¿no? Un poco. Que no se esté fijando en que toco el saxo. Entonces, un poco unida a esta idea, me gustaría presentar un CD que en el mundo de la música lo escuche la gente por placer no por no porque estás trabajando esta obra y quieres... No, por placer y no solo saxofonistas. Ya. Sí, sí. Que la gente no esté escuchando solo un saxo, o sea, sino que sea algo que esté escuchando música. Entonces, pues, algo que me gustaría aportar, por ejemplo, pues, sería esto, ¿no? Que un CD que la gente escuche por placer sin estar pensando sin que sea tan sectario como somos a veces en este mundo de... Sí. Sí, sí, sí. Sí, que a veces lo que más llega a la gente, como dices tú, por placer y no igual, pues eso, el saxofón no es uno de esos instrumentos. Claro. No, pero es que, por ejemplo, yo que sé, hay escuelas de élite como Reina Sofía o La Chapelle de Queen Elizabeth aquí en Bélgica o conservatorio de universidades como Juilliard que no hay saxo clásico. Ya. Entonces, un poco quizás me gustaría aportar un poco para, en el camino a que no seamos tan sectarios también para que, porque eso no es nuestra culpa, sino para forzar un poco también a la gente a introducirnos un poco más, ¿no? Ya, sí, sí. Que igual no somos los únicos instrumentos así y todo esto, pero la verdad es que a mí me encantaría que si hay Reina Sofía, por ejemplo, una escuela de tanto, de tan alto nivel en España, pues que hubiese saxo clásico, ¿no? Ya. Por ejemplo, o aquí en La Sapel o... Ya. Sí. A mí, a mí, por ejemplo, un poco así a lo que tú estás comentando, lo que me gustaría es que el saxofón en una orquesta no fuese algo anecdótico. Ah, ya. Porque, vale, es verdad que obviamente el repertorio que para orquesta hay mucho más en saxofón que con saxofón, pero es que el repertorio que se toca con saxofón al fin y al cabo acaba siendo lo mismo. O sea, el bolero y poco más la jazzfit y alguna cosita así con dos de una exposición me refiero. Es que encima hay compositores que hoy en día componen claro, y dices, joder, pues metes saxo, ¿no? Ya, porque quiero decir que al final las orquestas, un montón de orquestas tocan, por ejemplo, la OBC en Barcelona, pues suele tocar una obra nueva al principio de cada concierto o eso se hacía cuando yo estaba en Barcelona. Entonces, al final, no es que se toque solo repertorio que ya has escrito, sino que sí es que se toca repertorio nuevo. Entonces, ¿por qué? O incluso, claro, en la música contemporánea nosotros que somos como súper fuertes y tal, pues la en semelante contemporánea realmente, o sea, suelen llamar a saxos y tal como avanzando a beat, pero realmente no está, si tú te fijas en la web, los miembros de la en semel, que son 30 o 31, el saxo no está como fijo y es una en semel contemporánea. Ya, ya, ya. Entonces, claro, en este aspecto de intentar meternos más, que no es nuestra culpa solo, pero también sí que es verdad que a veces somos un poco sectarios, entonces, no sé, acercarnos si no hubo más al mundo exterior. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta, ¿cuántas horas sueles más o menos ensayar? Durante el día, ahora la semana, más o menos. Uf, pues depende. Claro, más o menos, de una manera general, no hace falta, exacto, para hacer una idea. Si tengo cosas, cinco horas, quizás. la cosa es que si tengo proyectos, quiero decir, que me tengo que centrar porque tengo que estudiar y todo, el tiempo no me da para estudiar todo lo que tengo. Entonces, yo me pongo unas horas y hay gente que no funciona así. A mí me gusta hacerlo así porque de esta manera, si yo digo, voy a tocar estas horas, puedo organizarme un poco cómo me voy a organizar esas horas. que si toco, que si voy tocando y tal, y luego quizás has estado un montón de tiempo con algo y no te da tiempo a mirar otra cosa y tal, entonces prefiero ponerme un número de horas y así me lo organizo. Entonces, pues quizás cinco horas si tengo, sí. Luego hay veces que toco más y veces que toco menos, pero es que no sé, es muy difícil, ¿no? Sí, 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 no sé lo entiendo, pero yo no sé para hacerlo. Te digo que cinco horas no estudié cuando no me había estudiado la final de... Estuve unas pocas más, ¿no? Ahí estuve unas pocas más, sí. Madre mía. Y, bueno, la siguiente pregunta sería ¿cuál es tu setup? ¿Con qué tocas? Saxo, soprano, bueno, toco Yamaha, todo. Entonces, saxo, soprano, toco Yamaha Custom X, el modelo, bueno, el primer modelo, no el modelo nuevo que salió hace pocos años, y toco boquilla Concept y cañas Daddario 4 y abrazadera Robner Versa. El alto toco un Yamaha Custom X bañado en oro, el nuevo modelo, toco la boquilla Claude Delangle, abrazadera JLV y cañas Daddario 3+. Barítono ahora no tengo, estos son los instrumentos que yo tengo, pero del sistema ahora tengo el barítono conmigo un Selmer Serie 3, pero no es mío, y toco con la boquilla VL3, cañas 3 y medio, y abrazadera Robner Versa también, y tenor es el que menos he tocado, pero cuando he tocado ha sido con la T20. Algo que me está pasando es que cada vez escucho más gente que toca, tú me has dicho que tocas con la JLV en el alto, ¿no? Sí. Cada vez escucho más gente que está tocando con esa abrazadera, no sé. Bueno, de hecho es que también también me patrocina JLV, o sea que no es por eso que toco, pero las probé, la verdad es que probé la de oro hace un tiempo, no me acabo de convencer tanto, y ahora en el confinamiento probé la de platino, y la verdad es que me gustó mucho, porque la sensación era como que de que no había tanto límite, y aparte hay algo en la calidad del sonido que me gustaba mucho. La verdad es que probé un montón de abrazaderas con esto de que no había mucho que hacer cuando empezó el confinamiento y todo se cancelaba, y dije, mira, voy a probar aquí material de todo, y empecé a probar muchas abrazaderas y tal, y sin duda esta era la que la que más me gustó. ¿Y a quién te gustaría que trajese aquí en una futura entrevista? Pues me parecería muy interesante decirle a Víctor Pellicer, por ejemplo, porque toco con él en cuarteto, y lo considero un músico muy completo, y hemos recorrido además parte de nuestro recorrido musical juntos, pero tenemos a la vez maneras muy diferentes de ver la música a veces, pero las dos pueden estar bien, pero entonces me parece interesante hacer una entrevista. Vale, apunto. Bueno, aparte que tiene mucho también a partir de concursos, conciertos, se mueve, entonces y es un musicazo, así que no sé. Vale, vale, sí, y ya la última es que me ha costado una pregunta a mí, de lo que sea. Vale, ya estás nervioso ahora, cambian los roles. Es que desde que me hizo, desde que ¿cómo se llama? Juan, me hizo la pregunta, no sé si lo viste, que lo que me preguntó. No, ¿qué te preguntó? Me preguntó qué opinaba de la muerte, que se ve algo después de la muerte. ¿Qué? Entonces, me preguntó eso que no me la vi venir. Digo, ya tengo miedo. Eso es peor que que te pregunten cuántas horas estudias, ¿eh? Joder, de verdad, o sea, vamos, yo no me la vi venir de eso la pregunta, pero bueno, por eso te digo, yo de cualquier cosa, yo no importa cómo contestar una cosa o no te queden a ver con la música. Ah, bueno, te preguntaré sobre la música porque a mí, bueno, no sé si es una pregunta, pero sí, quería decirte si habías pensado en, claro, yo he leído un poco el proyecto que haces con PodSax y quería saber si habías pensado más adelante entrevistar a gente que, o sea, no solo a saxofonistas. Quiero decir, como por ejemplo alternar una semana a un saxofonista y otra semana otro instrumento. Porque al final yo cuando me propusiste lo de tener esta charla y tal, pues yo empecé a escuchar un poco las entrevistas que habías hecho, que no conocías el proyecto. Entonces pienso, oh, pues, si entrevista a gente de otros instrumentos, al final todo lo que hemos hablado de introducirnos y tal, pues también al final por curiosidad escucharían entrevistas de saxofonistas y tal. Pues, pues sí, la verdad que sí que he pensado, pero, de hecho, es una cosa que pensé desde el principio. O sea, lo llamé de esta manera porque, o sea, al fin y al cabo el juego de palabras era muy fácil y sí que iba a empezar sí o sí con saxofón. O sea, eso lo tenía claro. Pero, claro, también empiezo por saxofón por la cosa de que yo soy el primero que se siente más cómodo. Puedo hablar con un violinista, pero un violinista me habla de cosas más particulares de ese instrumento, ya sean concursos o profesores de donde estudiar o tipos de escuela o lo que sea y yo ahí no tengo tanto control. Entonces, quería coger como un poco de, no sé si carrerilla, experiencia o qué y luego sí, en un futuro, ya te digo que mi intención es que sí, que entrevistar a gente de otros instrumentos y seguir con esto con lo mismo, más o menos el mismo procedimiento no sería la palabra, no me sale, pero con gente de otros instrumentos, vamos, da igual cuáles instrumentos, todos, me refiero, puede salir un arpa, un acordeón, un violín, una tuba, o sea, no tengo, y eso lo pensé desde que empecé el proyecto, lo único que, o sea, yo nunca había hecho nada parecido a esto, o sea, yo no tenía ni idea de cómo hacer entrevistas, entonces, si ya encima me empiezo a poner, no sé cómo hacer entrevistas, no sé cómo voy a llevarlo a cabo de decir, pues todo lo que hay que pensar de por dónde hablo, cómo lo grabo, cómo lo subo, todo eso, y encima tener que empaparme igual un poco más de información que no tengo tanto control, pues prefiero primero poco a poco coger más experiencia en lo que es y soltura hablando, que yo sí que me noto comparado con la primera que hice, ahora muchísimo mejor y luego en un futuro que cada vez está más cerca, todavía no lo he pensado ningún perfil de nadie ni nada en concreto, pero sí que siento que hay de estar más cerca, igual yo qué sé, antes del verano o durante el verano puede que caiga algo, no sé, la verdad, no te puedo decir que sí o que no porque no lo he pensado siquiera. ¿Alguien te ha propuesto entrevistar a alguien no saxofonista? No. Creo que no. Yo tampoco quería hacerlo porque... Sí, me pedí entrevistar pero es a mi repertorista de aquí, del Consoratorio Superior. Tenista, pero más o menos, pero nadie que no sea saxofonista. También lo entiendo porque igual ellos pensaban que era claro, claro. Lo decías tú, no quería preguntarte por alguien no saxofonista porque digo quizás el proyecto es solo saxo. Sí, no, ya, no, pues es eso, ¿sabes? Igual, igual en un futuro pues estoy entrevistando y en un mes entero, un mes y pico no viene aquí ningún saxofonista. ¿Sabes? Que no va a pasar nada. O sea, a mí también me gusta eso que se abra el mundo porque al fin, bueno, todo lo que hemos estado comentando, de hecho, que tanto el diploma de artista, esto de conocer distintos puntos de vista, distintos instrumentos y tal, pues yo creo que eso también enriquece a todos los músicos, ya seas un saxofón o sabes, que no porque ser saxofonista te va a enriquecer más que escuches hablar a un trompa. Ya, ya. Y pues eso, ya está, o sea que sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por este ratito y espero que te haya gustado gusto y te haya pasado bien. Sí, sí, muy bueno. Pues nada, hasta luego, hasta la próxima vez. Hasta luego, muchas gracias.